que será la sede de la próxima Copa América. Habíamos anunciado nuestro contacto con un gran amigo, un productor extraordinario, un gran periodista que está viviendo en los Estados Unidos. Juan José Blanco, qué gusto poder recibirte acá en Ecomedios. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Me parece que se equivocaron de número, porque yo no soy ese periodista tan famoso ni nada por el estilo. Pero bueno, acá estoy para lo que ustedes deseen. ¿No estoy hablando con Blanco? Sí, te está cargando, Julio. Que dice que no es famoso, ¿por qué eres modesto? Ah, me estabas cargando. Me estabas tomando el pelo. Qué bárbaro. Pero está viviendo en los Estados Unidos, de modo que va a tener el epicentro de la información deportiva dentro de muy poco tiempo, cuando se juegue... Cuando se juegue la Copa América, estarás con el centro dentro de toda la información. Estamos esperando ese acontecimiento, Julio. Estamos esperando eso porque creemos que realmente va a reactivar más aún el mercado. ¿Cómo está viviendo el aficionado común, el hombre común norteamericano, este avance del fútbol? Con asombro, Julio. Con asombro, Julio. Con mucho asombro. Y cada día se abren más ventanas, más puertas para este tema. Comerciales y deportivas. Deportivas ha comenzado a crecer muchísimo el mercado de las escuelas de fútbol. Y comerciales, evidentemente, de la venta de todo lo que está relacionado con el fútbol. Las camisetas, el atuendo futbolero, los recuerdos, las presencias. Mira, estábamos justamente... Estábamos hablando hoy en la mañana que mi nieta la llevaron a pasear cerca de Poderladele y fueron al estadio. El estadio no se puede visitar, pero sí hay una tienda de productos. Entonces entraron a la tienda y le dijeron... Y había gente esperando para ver a Messi. Porque Messi acostumbra irse de acá, del entregamiento a las 3, 4 de la tarde. Y se emocionaron porque salieron de la tienda y justo, justo, salía Messi con el auto. La saludó, les levantó la mano, sonrisa, besos. Y esto para los chicos es fundamental. Y para los grandes también. Porque nosotros nos sentimos halagados con que este muchacho proceda de esa manera. Es una estrella, pero es una estrella de familia, nuestra. Y él conserva esa imagen. Y eso hace que empiecen a trascender un montón de cosas. Bueno, no sé, hay un retorno de una chica hablando en inglés detrás tuyo, Juan José. No sé qué pasa, pero no importa, te escuchamos bien. Bueno, eso lo decís. Yo sé lo que pasa, pero después te lo voy a explicar. Es muy privado. De todas formas, yo quería decirles que hay algunas novedades que son muy importantes para Argentina, que sé que todavía ustedes no tienen esa información porque es muy privada. Hay la empresa Hard Rock, la empresa con la cual está asociado Messi y que tiene acá en Miami el célebre hotel La Guitarra y el casino Hard Rock y el estadio Hard Rock. Acaba de comprar el hotel Mirage en Las Vegas, acaba de comprarlo con la intención de hacer un hotel de la guitarra allá. Y por supuesto, hace 20 días y en privado, completamente en privado, nadie lo sabía esto, nadie lo sabía, pero estuvo Messi allá. Porque lo invitaron especialmente porque Messi es un asociado, porque Messi acá en el Hard Rock de Miami tiene un restaurant en la guitarra y tiene una casa de vestimenta deportiva. Porque todo esto es un gran negocio. Este gran negocio que por ahora está Beckham, están los hermanos Matt, está Messi y algunas personas más, y por supuesto está Apple y está Adidas, que son los grandes patrocinadores. Entonces, bueno, en cualquier momento este negocio va a seguir creciendo y va a haber otras empresas, y va a haber otras firmas, y va a haber otra gente que se va a utilizar por este que es. Los norteamericanos han comenzado a conocer esto en el mundial que se hizo anteriormente, y ahora en este momento están viendo que es un negocio extraordinario el fútbol y ya lo tienen en la mira. Hasta ahora, hasta ahora pareciera ser que el centro de todo esto es Miami, que es donde está ubicado el equipo que él juega. Pero vos pensás que se va a desparramar la locura esta del fútbol por todo Estados Unidos? Sí, por supuesto que sí, de todas formas, el equipo con el que jugó contra el Inter, el LA de Los Ángeles, es un equipo de fútbol que está, el empate no me sorprende en absoluto, porque es un equipo de los que está en la mira para ganar el MCL de acá de este año. Ha tenido muy buena repercusión el año pasado y está muy bien armadito, es un equipo muy prolijo, con muy buena dirección técnica y muy armado. Si eso pasa en Los Ángeles, si en Arizona hay un equipo de fútbol también que está haciendo cosas, y así en tres o cuatro ciudades, que a lo mejor todavía no trascienden, no trascienden para ustedes en Argentina o en el mundo, pero acá en mercado se está moviendo mucho, mucho más de lo que muchos se imaginan. Bueno, no hay ninguna posibilidad de que esto se detenga, porque hasta ahora Messi ha desparramado fútbol. Es una radio que está de Juan José, es una radio que no la puede sacar, que se filtra. Hay una especie de acople, pero bueno, lamentablemente no lo puedo solucionar. Además yo estoy en tránsito, estoy en estos momentos... Estás andando, manejando, lo que es peligroso además. Sí, sí, sí. No, 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 en absoluto. En estos momentos estoy en un lugar que ustedes no pueden imaginar. Si a mi izquierda tengo un campo de golf impresionante, y a mi derecha tengo unas residencias que son tan impresionantes como el campo de golf. Es un lugar muy molito, sobre la avenida Halton Road, que es la punta de la isla de la Florida, y realmente, realmente un muy lindo lugar. Y evidentemente, acá también a veces las recepciones son un poco complicadas. Desde el corazón de Estados Unidos y de esta Copa América, nos está hablando Juan José Blanco. ¿Vos pensás que se va a desparramar el fútbol cuando se juega el campeonato local por el centro de Estados Unidos, por el norte? ¿Se va a transformar Estados Unidos en un país futbolero? No para tanto, Julio, no para tanto. Es muy difícil destronar acá en Estados Unidos el fútbol americano, el básquet y el béisbol. No en ese orden, no podía llegar a decirles de los tres cuál es el más. Quizás el más importante sea el fútbol americano, pero el béisbol mueve fortunas, y el básquetbol también. Es muy difícil que esos tres deportes puedan ser destronados de los primeros puestos por el fútbol, y menos que menos en forma inmediata. Pero hay tres escalones que son muy importantes, pero muy importantes. El primero, la Liga, que va a iniciarse ahora, ya ha ordenado el Inter, ya con la presencia de Messi y todos los que ha ido agregando el Inter para este campeonato. O sea, ya va a tener una trascendencia porque ya ahora la figura de Messi va a ir caminando por Estados Unidos. Y con él todo lo que significa el Inter. Pero aparte de eso, el segundo escalón es la Copa América. Y el tercero, que son todos seguiditos, es el Mundial. Bueno, eso en tres años le va a decir a ustedes lo que realmente puede llegar a ser el mercado de fútbol en Estados Unidos. Creo que el futuro es promisorio, de primer nivel. Si no, destronar, pero sí igualar a los otros deportes que les dije. Pero no se olviden ustedes que esos deportes tienen una trascendencia en el mercado deportivo americano muy grande. Tanto el fútbol americano, que mueve millones y millones de dólares, como el básquet, que ya lo saben que es una potencia mundial. Y que el béisbol, que si bien no es un deporte de gran trascendencia mundial, en esta zona, en la zona del Caribe, en la zona del norte de América, y en algunos sectores, como el caso de Japón o de China, se juega mucho, mucho, mucho béisbol. También es un deporte que tiene su importancia, su gran importancia. Acá, en Estados Unidos, está en los primeros puertos. Ahora, Juan José, lo que pasa es que Estados Unidos tiene una gran colectividad de habla hispana, que son todos amantes del fútbol. Entonces, no nos olvidemos que el castellano es el segundo idioma en Estados Unidos. Yo te diría que acá, en Miami, es el primero. Sí, ahí sí, ahí está lleno de cubanos, puertorriqueños, de todo. Ay, acá prácticamente, casi yo te podría decir que casi, en inglés se habla, sí, por supuesto, pero cada día menos. Te digo que probablemente, probablemente, en Estados Unidos, tengamos un boom muy grande con la Copa América. Casi seguro. Porque hay tres países más involucrados en el tema de la Copa América, o dos países más. Pero es importante la trascendencia que va tomando esto. Y al final, hasta el más neófito, el que menos sabe de fútbol, se prende con un espectáculo de 22 jugadores y tres árbitros. Y la verdad que es muy interesante, pero muy, muy interesante. Además, tiene mucho más, esto es algo que le gana el fútbol americano. Tiene un ritmo... Constante, que no tiene los otros dos deportes. Claro, exactamente. El básquet lo tiene, pero son tiempos más reducidos. Sí. También el espacio es más reducido, y los estadios son más reducidos, así que es distinto. Yo creo que el fútbol tiene muchos, muchos elementos como para ser una potencia comercial y deportivamente acá en Estados Unidos. Y una sorpresa que yo me llevé, el fútbol americano femenino, el fútbol americano femenino, es tremenda la difusión que tiene, no solamente en clubes o en escuelas particulares, sino en las universidades. Hoy en las universidades es un deporte más considerado dentro del staff de todos los estudiantes. Es muy serio eso, ¿eh? Sí, y sobre todo, Juan José, lo empezaron el fútbol nuestro, el soccer, como le dicen ellos, jugándolo las chicas en los colegios. Claro. Claro, claro. Yo no sé, yo me da la sensación de que, insisto, el futuro aquí tiene un futuro promisorio, el futuro, realmente, realmente creo que sí. Y no nos olvidemos de la gran colectividad italiana que hay en Estados Unidos también. Sí, por supuesto. Estados Unidos tiene la particularidad de haber acogido a muchas colectividades muy importantes. La China, la Itú, la Itú, la Itú es tremenda en la colectividad que hay acá, no tanto acá, más en Los Ángeles, en California. Pero también hay mucho. Después hay una colectividad fuerte española, que también pesa. Y eso, todo eso va a surgir después de la Copa América y en el Mundial. Cuando los diferentes equipos vengan a disputar el Mundial, ahí se va a establecer el centro de la historia. Yo creo que ahí va a haber la explosión final del fútbol en Estados Unidos, después del Mundial, o durante el Mundial, por supuesto. Y cuando sufran a las hinchadas futboleras, que van a ir a ver el Mundial en Estados Unidos. Sí, las hinchadas futboleras serían, por ejemplo, en el Inter, ya hay un jefe de barra y una barra, una barra muy grande, una hinchada muy grande, que lo acompaña al Inter a todos lados. Creo que ahí hay un apoyo económico de parte de los hermanos más que están en este negocio muy metidos. Y creo que esa barra no va a ser como las barras o las hinchadas argentinas, de ninguna manera. Es otra cosa. Además, te asusta ver, a mí me asusta, pero me asusta bien, ver en la tribuna la cantidad de chicos, la cantidad de chicos y de mujeres que hay en la tribuna. Es impresionante. Yo decía que ustedes habían las transmisiones de los partidos cuando las cámaras van a la tribuna. Es algo que no hace acordar a las grandes temporadas de Deportivo Español, donde las tribunas estaban por las de mujeres y de chicos. Y eso es algo realmente, realmente asombroso. Pero se va a dar, se va a dar. Estamos hablando, no estamos dando el gusto de estar en contacto con Juan José Blanco, que vive en los Estados Unidos y ha sido un productor muy vinculado al mundo de la producción periodística deportiva en la Argentina. Pero ahora en lo inmediato, hay cuatro partidos de fútbol. Hay dos amistosos que va a jugar la selección argentina. Después vendrá la Copa América. Y todo esto es la preparación, el antecedente del campeonato mundial, que va a ser un campeonato mundial impresionante. Lo van a jugar casi 50 equipos. Y va a ser por primera vez jugado en tres países. Se va a jugar en México, en Canadá y en los Estados Unidos. Tengo la sensación, pero vos estás con mucho más relación con respecto a esto, que se va a transformar Estados Unidos en un país futbolero. Yo creo, yo creo que sí, Julio, yo creo que sí, creo que sí. Vuelvo a repetir, esos escalones que te dije de aquí hasta el 2026 son definitivos para que se meta Estados Unidos total y completamente en el mercado futbol. Pero no tanto que se meta las entidades o los patrocinantes o todo eso, sino que se meta el público en esto. Yo creo que el público está empezando a degustar lo que significan esos 90 minutos de juego. Y si no hay ninguna normalidad, creo que eso va a funcionar muy bien de aquí al 26. Y del 26 en adelante ya veremos qué es lo que nos depara el futuro. Ahora, con respecto a esta Copa América, para el común de los estadounidenses, son caras las entradas, porque para el mundo argentino es casi imposible. 1.150 dólares para la entrada. No sé cómo se van a mover los estamentos extranjeros. Acá, acá en Estados Unidos, ya te digo que, por ejemplo, en el caso del Inter en particular, tiene absolutamente todo vendido por el resto del campeonato. Si vas a comprar una entrada hoy, va a ser bastante difícil que te la consigan o que te la vengan. Esto acá se maneja mucho por abono, Julio. Se la compra el... ¿Por todo el año? Se va partido a partido. Claro, se compra por toda temporada. Yo, por ejemplo, para ver todos los partidos de televisión de la Liga, pago 79 dólares al año, no al año, a la duración de la temporada, que es prácticamente casi un año que le... Ahora, ¿cuánto, si yo quería ver un partido del NBA, cuánto vale la entrada? Ahora, muchísimo, muchísimo. Especialmente porque si vos no tenés abono, vas a entrar en la revenda. Ajá. O sea, le voy a comprar al callejero, al revendedor. Claro, 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 porque acá lo que nosotros llamamos venta es una venta de agencias de publicidad, es una venta de consor, es una venta que la tiene mucha gente, que compra paquetes de entradas y luego lo vende. Entonces, cuando vos querés ir a ver un partido, podés ir a ver un partido, podés comprar un partido solo, pero vas a depender de esa gente y de los precios que le ponga esa gente al partido, evidentemente. Y que va a ser de acuerdo a la demanda también. Claro, que es de acuerdo a la posición de los equipos, o sea, de acuerdo, en este caso, de acuerdo a los jugadores, porque un partido con la presencia de Messi no vale lo mismo que un partido común, por más que sea el campeón de la liga. Correcto, Julito, ¿le querés preguntar algo más a Julito? Sí, no es simplemente una fantasía lo de Messi. Estoy comunicado con Argentina, señora. Voy a tener que abandonarnos, sí, porque te están reclamando. Sí, les pido, por favor, les pido, por favor, me encanta muchísimo charlar con ustedes, en especial con mi hermano Julio Ricardo y contigo Carboneck y espero que me vuelvan a llamar. Y estoy a su disposición para lo que ustedes necesiten. Bárbaro, Juan José, un abrazo grande acá de esta lejana Argentina y que termines bien el día de hoy y tengas mucho éxito. Muy agradecido, un abrazo muy grande, muy entrañable para Julio y para ti y muchas gracias por el llamado. No, saludos a todo tu grupo familiar y quiero decirte que acá, en el medio, te extrañamos mucho. Así que mucha suerte en Estados Unidos. Gracias Julio, un abrazo muy grande para vos.